El presidente Joe Biden firmará tres decretos sobre inmigración el martes centrados en revertir parte de las políticas de cero tolerancia puestas en marcha durante la administración del ex presidente Trump. La primera de las medidas que implementará Washington será la creación de un equipo de trabajo para la reunificación de cientos de niños separados de sus padres que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos, según señalaron funcionarios con conocimiento de los planes. Entre los objetivos del equipo de trabajo estará identificar a los menores a través de la coordinación del gobierno federal con las partes interesadas, representantes de las familias afectadas y socios en todo el hemisferio. La Casa Blanca está consciente de que el mayor reto será identificar a los más de 600 menores que según organizaciones de derechos humanos continúan separados de sus padres. Bajo la medida ejecutiva, el Departamento de Seguridad Nacional revisará el protocolo de protección de inmigrantes conocido como permanecer en México y la restauración de un sistema de asilo humano y legal para los solicitantes. El segundo decreto que firmará Biden se centrará en una estrategia de tres partes para generar una migración segura, legal y ordenada desde la región. Según detallan las fuentes, la administración abordará las causas fundamentales de la migración a través de una estrategia para enfrentar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que actualmente impulsa a los migrantes a abandonar sus hogares. El tercer decreto que firmará el presidente estadounidense establecerá la promoción de la integración e inclusión de los inmigrantes y realizar una amplia revisión de la ley de carga pública que entró en vigor exactamente hace un año en febrero de 2020. Bajo esta medida se le exige a las personas que quieran migrar a Estados Unidos que sean autosuficientes para vivir en el país bajo el argumento de proteger los programas de beneficios públicos estadounidenses, según la información publicada por el Departamento de Seguridad Nacional. Los anuncios de Biden en materia migratoria ocurren el mismo día en que tiene lugar en el Senado la audiencia de confirmación de Alejandro Mallorcas, quien liderará esa cartera. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para la Prensa Gráfica.